Amigos míos Ya lejos me voy A esa guerra cruel Puede ser que el coraje vendrá Se ocurrirá ¿Quién sabe si Si esperanza no habrá O si el espanto vendrá Pero Pero estén seguros que Que ese es el Es un canto lindo Lindo Y está aquí Dentro de mi pecho Chao No hay miedo, mis compañeros Por quien busca la revolución También la muerte Nos gustará Y seremos contra el peligro Y alegre estará el corazón Por la justicia Y la hermandad Y la hermandad Y la hermandad ¡Gracias! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Disparad! ¡Detenidlo! ¡Detenidlo! ¡D kole, venidote! ¡Dole! 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 ¡Qué rida! ¡Vita de mi vida! ¡Hai visto! Te l'avevo detto che tornavo subito ¡Mas lo has dicho seis meses hace! ¡Bastardo! ¡Dolores! ¡Ma! ¡Stra a sentire! ¿Por qué te ne scappi ahora? ¡Ah, sí! ¡Adiós soy yo! ¡Sono yo que me escapo! ¡Vero, Chico! ¡Te es una gran puta! Con las barras a las finestras, con el catenazo a la puerta, ¡stretto! ¡Cosí te teneo! ¡Y me estás scappado lo mismo haciendo un buco en el tento! ¡Dolores! ¡Basta, basta, basta! ¡No quiero más vederlo! ¡Dolores! 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 ¡Rosa Blanca del México! ¡Ahora son aquí! ¡Ed es esto que importa! ¡Dimmi que me voy a dar! ¡Yaona, muchachita querida! ¡Per dimostrarte que te ha perdonato, il tuo cucio vuole farti un bellísimo regalo! ¡Regalito per me? ¡Sí! ¡E con che lo compri? ¡E chi ti ha detto che lo compro? ¡Dolores! ¡Edoro! ¡Edooro! ¡Edooro! ¡Ah, grazie! ¡Que bello! Allo sheriff Nathaniel Cassidy En recuerdo de los 20 bandidos eliminados en la ciudad de Douglas ¿Cuántos bandidos? 20 Pero son pasados 5 años de entonces ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¡Ao! ¿Qué me regalas ahora? ¡Eh! ¡Adiós, señoras y señores, soy l'onore de presentarles un gran combattimiento de Galli Si aceptan las comestas hasta la summa de 100 pesos ¡Si presento TIA, omonimo del nuestro bien amado presidente! Y esto es Santiana, omonimo del nuestro... del discurso capo rivoluzionario Ogni riferimento a persone realmente discenti es voluntariamente casualmente ¡Vamos! ¡Un cacero! ¡Un cacero! ¡Un cacero! ¡Un cacero! ¡Dia, su Santiana! ¡Para un sito! ¡Due perso! ¡Santiana! ¡Ancora su Santiana! ¡Altre sette, su Santiana! ¡Dieti, su Santiana! ¡Eh, pedrito! ¡Eh, pedrito! ¡Oh, ma ce l'ha con me, quello lì! ¡No si può più rubare in pace! ¡Aquil scerife americano ci si mettono! ¡No se respira! ¡Dia, su Santiana! ¡Tres, días, a dodici! ¡Lo scerifo Kessi lì mi da la caccia da due anni! ¡Cinco por Santillán! ¡Que no! ¡Es mejor día, ¿verdad, pedrito? ¡Vamos, apuesta por día! ¡Ale, Dian, no te asustes! ¡Mil pesos! ¡Sí, apuesto mil pesos a que ese hombre no saldrá vivo de aquí! ¡Adelante, no hay quien apueste! ¡Mil pesos! ¡Tengo el honor de anunciaros un espectáculo extraordinario! ¡Un combate entre hombres! ¡Se acepta cualquier clase de apuesta! ¡Aquí, a mi derecha... ...Steve Wilkins. Buscado en todos los estados de América. Con ofertas de 500 a 1000 dólares. 30 robos, 8 homicidios, 13 duelos. Y casi todos leales. Y a mi izquierda... ¡Siete pesos por Steve! ¡Van cinco más! Oiga, si no dice usted nada, nadie apostará por usted. ¡Dos pesos por Steve! ¡Dos pesos por Steve! ¡Dos por Steve! ¡Dos por Steve! ¡Cinco minutos! El jefe, oiga... ...voy a apostar... ...20 pesos por el de negro. Y ahora, ¡fuera los cinturones! ¡Ponedlos sobre la mesa! Nuestro bienamado presidente ha prohibido los duelos. Pero si los revólveres están sobre la mesa... ...y alguien los utiliza en legítima defensa... ...entonces todo es legal. ¡Estamos listos! ¡Contaré hasta diez! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Me fastidia mandarte al infierno con una mala noticia... ...pero no estaba aquí por ti. Ya no soy sheriff. Trabajo ahora por mi cuenta. Y por una cifra mucho mayor que tus puercos miles de dólares de apuesta. De todas maneras... ...ha sido una satisfacción. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¿A dónde vas? ¿Por qué corres? A ti, a ti. Te digo a ti. Vamos, ¿por qué corres? ¿Yo? ¿Y quién corre? Yo no corro. ¡Quieto ahí! ¡Quieto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, hombre! ¡Corre! ¡Alto! Bueno, ¿han visto? Se acabó la carrera. Yo no he hecho nada, yo no he visto nada. Yo no sé nada. Yo no estaba allí. Yo soy inocente oficial. Este dinero lo gané honradamente en la taberna. ¡Vamos, al calabozo! Si yo no sé nada, ya le he dicho que... No, un momento. Este es Manuel Sánchez, alias Cuchillo. Es un viejo conocido. Cuchillo merece un tratamiento especial. ¿Quieres saber por qué le llaman Cuchillo? Mira por qué. Bueno, el calabozo. Ven aquí. Y ahora levanta ese piececito. Anda, levanta. El otro. Y yo le llevaba dentro con esa armería. Ahora que está limpio, ponlo al fresco. ¿Justo? ¿Cuchillo? Si es justo para ti, es justo para mí. Por fortuna, conozco bien a este hijo de Chivo. Papá. ¿No me da una celda para mí solo? Bah, tendrás compañía por poco tiempo. Este sale mañana por la mañana. Hoy mismo ha sido indultado por el presidente Díaz. Y cualquiera sabe por qué. ¿Es peligroso? Mucho. El señor Ramírez es un poeta. Uno, due, tre, cuatro, cinco, seis, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. Quattordici colpi. Un giorno vorrai poterne contare altrettante sul corpo di quegli assassini del servizio segreto. ¿No? Hanno la pelle dura, quei francesi. Son arrivati come sgherri di Massimiliano d'Austria. Poi sono passati con Cuárez, ora con Díaz. Quelli seppelliranno tutti noi e le nostre bandiere. E' arrivato. Si es preciso, incomodará un ministro para un hecho rutinario. No estoy aquí por la misión que acaba de cumplir. Otra más urgente le espera. Hay un hombre en la prisión de Torreón. Le hemos concedido gracia. Será puesto en libertad mañana. Ese hombre vale tres millones de dólares. cien dólares si me ayudas para que me fuge esta noche. cien dólares, dice. ¿Cien veces un dólar? ¿A mí? Me hace falta tu ayuda, cuchillo. He luchado toda mi vida. Pero no soy hombre de acción. En cambio tú eres rápido y listo. Has crecido en un ambiente difícil. Y te han educado en la lucha. Debo salir sin que lo sepan. Y llegar inmediatamente al otro lado. A Norteamérica. Oiga, perdone. Hay algo que no comprendo bien en esto. Perdone. Trate de ser claro. A usted le acaban de indultar, ¿no? Sí. ¿Y mañana estará libre? Sí. ¿Y está dispuesto a darme cien dólares? ¿Y a correr el riesgo de una fuga nomás por ganar unas horas? Incluso cinco minutos. La más mínima ventaja es importante. Vale. Sí, cuando quieras. Ay, 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 mi barriga, ay, 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 que me ha dado de comer, ay, ay. ¿Qué tienes? ¿Está malo de verdad? Pues parece que sí. Va, déjale. O se le pasa o se le pasa o se muere. O se le pasa o se muere. Mucho cuidado. Los cuchillos vuelan. Abre la puerta. Muy bien. Así, eso. Tenga. Tú mismo nos llevarás fuera. Como un buen amigo, ¿eh? Sí, pero estoy desarmado. Quítame el cuchillo de la garganta. ¿Y dónde lo pongo? ¿Aquí? Mira lo que me toca hacer por casarme con un delincuente. Pero juro que es la última vez, porque viene conmigo ahora mismo al jura. O se queda en la cárcel para toda la vida. Cuchillo. Dolores. ¿Qué haces tú ahí? Me estoy escapando. ¿Ah? Cuidado. Dolores. Un pedazo de animal. Era yo la que venía a sacarte a ti. Esta es mi Dolores. Con que has traído también caballos, ¿eh? Claro. ¿Quién es este? El señor Ramírez, un poeta peligroso. Espera, vida mía, espera. El caballo será para él. Un momento, cuchillo. Pero tú que te figuras. El caballo lo he traído para mí, no para él. Lo que pasa es que el señor Ramírez quiere que vayamos juntos. Si le acompaño a Texas ha prometido darme cien dólares. Te compraré un regalo. Si me dejas otra vez, quiere decir que ya no me quieres. Te equivocas. Justo cuando voy a dejarte es cuando te quiero más. ¡Adiós! ¡Cuchillo se va! Conoia. Sinvergüenza. Embustero. Puedes irte a Texas o al infierno. Pero por todos los muertos de mi familia, te juro que te traigo. ¡Cuchillo! ¡Messico! ¡Sai nato en un vento de coltellos! ¡Tra las lluvias furentas de dos oceanas! ¡Messico! ¡Apriste las tus manos al vagabundo! ¡Al ferido! ¡Al deseredado! ¡Alejero! ¡Oggi soy feliz! ¡El vento! ¡Me piace el vento de coltellos! ¡Anche yo hoy soy feliz! ¡Samos fratelli y la vida es bella! ¡Alejero! Pero tú eres Ramírez ¿Te recuerdas aún de mi vieja? Bienvenido, bienvenido Prendi su, mancha Mancha ¿Permí? Sí Muchas gracias Muchas gracias, señora Siamo de nuevo insieme, peones Ramírez Benedicelo Nel nombre del Messico yo ti benedico Mira, son años que lo conservo Es el jornal clandestino que stampaba a Burton City Durante los años que había emigrado en Texas Ahora que eres libero, te prenderás la lucha Te lo prometo, amigo Gracias Lo terrrò come un giuramento sul mio cuore No, 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 no Amírez, querido compañero Por fin, después de tantos años Todo el pasado viene hoy a mi encuentro ¡Taquila! Brindemos, viejo amigo y viejo héroe ¿Por qué combates ahora? Por vivir, te lo juro Tengo pocos hombres Pocas armas y ningún dinero Pero ya se han acabado las preocupaciones, ¿verdad? Tendremos dinero y mucho ¡Taquila! ¿De qué dinero hablas? El oro El oro de Juárez que tú escondiste para nosotros Vamos a buscarlo Después, revolución y gran vida El oro de Juárez es para el pueblo mexicano Y para derribar a Díaz, no para ti ¿Y yo no soy mexicano? ¿Y mis hombres tampoco? ¿Es que no hemos hecho la revolución? No, la revolución encubre solo tu vocación de bandido De acuerdo Quiere decirse que me darás ese oro porque soy un bandido Porque ahora estoy aquí Y porque te haré hablar No consiguieron hacerme hablar ni los verdugos de Díaz Yo te conozco mejor que ellos y sé cómo convencerte ¡Llevar a todos esos a la pared! ¡Llevar a todos esos a la pared! ¡Llevar a todos esos a la pared! ¡Quieto! ¿Qué? ¿Te decides hablar? ¿No ves, Ramírez, que tu pueblo sufre? Cuanto más tardes en hablar, más los hace sufrir ¡Hija! ¡Hija! ¡No! ¡No! ¡Con hoyo! ¿Qué es esto? ¿Quién dispara? ¡Arriba! ¡Es arriba! Cuchillo, eres tú Mi solo Recurso Un vagabundo Un ladrón Pero, sin embargo Yo confío en ti Toma Debes ir a Barton City ¿A Barton City? Corre, cuchillo Corre ¿Y allí qué? ¿Qué voy a hacer allí? El oro El oro ¡No! Sobre ¡Gracias! Tenemos un aliado ¿Has visto aquel de negro? Sí, claro que lo he visto ¡Detente al del caballo! ¡No, veo troppi cani sulla nostra pista! ¡Lo riprenderemo più tardi! Segui quel ragazzo e va a riferire a Santiana E tu? Vado a salutare quel nero laggiù Una volta eravamo amici Facevi anche tu il pistolero Yankee No, no Stava lui con i rivoluzionari Uno di quegli americani che combattevano con noi sotto Juárez Adiós Adiós cos'è? No, 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 no No, 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 no No, no, no Salud, ¿qué es? Nathaniel Césibí Son llegado demasiado tarde También yo, es un amigo, es muerto Pero su pista no se termina aquí Seguimos juntos, por la revolución, como una vez Te he siempre recordado, ¿sabes? Y qué conforto me ha dado en los momentos duros Al pensiero que tú, uno straniero, combattevi por un país que no es el tú Anche este es un momento assez duro La repressione de Díaz se hace siempre más violenta Y el pueblo no se reacciona, no nos sostiene Debemos llegar por primera vez al oro de Quartz Y sé que con te iréjaremos Contra nosotros juntos, nada más que hacer por Riz y por los otros L'hemos demostrado también hoy, ¿no? No, no íbamos juntos Íbamos en común solo el balón No crees más en la nuestra causa No creo más en los hombres Ahora me batto solo por mí mismo Mi dispiace ¡Giudizio de Dios! Yo me batto por una causa giusta ¡Giudizio de Dios! ¡Giudizio de Dios! No basta que la causa sea justa, Cosette. Cucillo. 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 ¿Quién es, señorita? ¿Su marido? Mi ayudante. Echa una mano. Sí, enseguida. Qué guapo está. Parece dormido. ¿Quién le ha matado? Nadie. Ha muerto de enfermedad. ¿También se puede uno morir de eso? No. 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 comes? ¿Puedo? Sí, anda. Gracias. Pero, oiga, ¿de qué va usted vestida? Sargento Penny Bunnington, ejército de salvación. ¿Y eso qué es? Somos soldados del señor y combatimos al demonio para la salvación de las almas. Señorita, ¿y a dónde va con todas esas cosas tan ricas? Hasta San Miguel. Allí pasaré la frontera. Mi misión en este país terminó ya. Vuelvo a casa, a Texas. Barton City. ¿Barton City? ¿Podría prestarle mis modestos servicios? Él ha muerto. De acuerdo. Gracias. Pero sea bien claro, ahora eres un soldado y debes combatir el demonio. ¡Cofrita el petto! ¡Lávate el viso! ¡Smétila de comer! ¡Sí composto! ¡Sembri un animal! ¡Cofrita! 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 ¡Sei indecente! ¡Sveto! ¡Prendi una pala en el carro y vieni aquí a ayudarme! ¡Soltado! ¡Sú! ¡Lavora! ¡Solada! No te llaman ni Macduff Tú eres feliz en el cielo Y un otro soldado ha tomado tu lugar Y hará tu trabajo Y suonerá el tuyo tamburo Sin dará una entrega ni un reposo Mientras tú dormes en paz Amén Amén Eh, cuchillo ¿Qué haces? Despierta Paramos aquí No nos queda agua Anda, baja y ve a buscarla ¿No podríamos esperar a que llueva? No Hoy no lloverá Coge el caballo y busca agua Yo me quedo aquí Sí Voy ¡Quieto! Vamos, suelta el cuchillo Ten un poco de calma, Jean Paul Si quieres que la violencia de sus frutos Hay que practicarla en frío No nos vas a engañar, cuchillo Te hemos seguido desde que escapaste de la cárcel Vamos, habla ¿Qué te ha dicho Ramírez? ¿Quién? ¡Ramírez! 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 ¿Qué encargo te dio Ramírez? ¡Quietos! ¡Hablaré! ¡Hablaré! ¿A qué parte te dijo Ramírez que te dirigieras? Hay un papel debajo de la silla ¡De mi caballo! La sangre fría parece fácil Se ve que aún no he descendido tan bajo ¡Adiós! ¡Puchillo se va! ¡Adiós! ¡Puchillo se va! ¡Adiós! No, 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 no. ¿Pero qué te he hecho yo? ¿Qué la has tomado conmigo? Yo que aposté que ganabas tú. Has hecho bien. Como ves, estoy ganando. Joe, para. ¡Para! Me haces daño. Te has dejado sorprender como un mirlo. Sigue hablando. ¿Qué quieres? Parecía que estaba medio desvanecido, sin fuerzas. ¿Quién podía imaginar que fuera tan listo con el cuchillo? ¿Y dónde lo llevaría escondido? Ese ladrón es rápido. Condenados mexicanos. Les miras, parece que duermen profundamente. Como si estuvieran aletargados. Y luego, de pronto... ¿Dónde está Cuchillo? ¿Qué le habéis hecho? Muy bien. ¿Quién eres, su mujer? Sí. Cuchillo tendrá que pagarme por esta herida. Empezaré por cobrarme a cuenta con ella. Espera. Calma, Jean Paul. Señor, quiero hacerle unas preguntas. Siempre es posible entenderse con una chica enamorada. Cuchillo corre peligro. Mucho peligro. Y cada día que pasa, más. Mucho más. ¿Me explico? Ahora vas a decirme dónde has puesto el papel que te dio Ramírez antes de morir. ¿Qué papel? ¡Contesta! ¡Ay, yo no he visto ningún papel! No te pases de listo conmigo. Además, no te servirá de nada. Piensa una cosa. Cuando se tienen tres millones de dólares, se vive muy poco. Yo he asesinado por 500 dólares y hay quien está dispuesto a hacerlo por 10. Sí, sí, es verdad. Yo no comprendo cómo, cómo se puede hacer esto. Matar a un hombre es un poco como hacerle el amor a una mujer. Hay que poner corazón, pasión, sentimiento, digo yo. Sí, muy bien. Te mataré con mucho sentimiento. A ver, cambia eso o algo. ¡Ah! 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 ¿Y ahora qué diablos te pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cúbrete, desvergonzado impúdico! ¡He dicho que te tapes! ¿Y cómo voy a...? ¿Y usted? ¡Usted, bestia salvaje, sádico bárbaro! ¡Y pensar que es norteamericano! ¡Vargüenza le... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Suelte, suelte, suelte! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suélteme! ¡Ah! 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 ¿Dónde escondiste el periódico? Habló, te arrancó la lengua. ¡Ah! No perdamos más tiempo. ¿Dónde has metido el periódico? Porque era un periódico, ¿verdad? ¿Pero qué periódico? Si yo no sé leer, lo habré perdido, tirado, qué sé yo. Muy bien, pues si no lo tienes, eres un ser inútil. Y un ser inútil no merece siquiera piedad. Te mataré como un perro. ¡Cuchillo! 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 Lo dejaste en el carro. Mira qué suerte, el periódico está aquí. Madre mía. ¿Es esto lo que busca? Trae. Todas las mujeres son un asco. ¡Chao! Sí, es este, gracias. De verdad que tienes suerte. Suerte, ni qué niño. Ahora descansa tranquilo, ya no tienes que correr. ¡Correré yo! ¡Bla, bla, 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 bla! Me llevaré el carro un poco más lejos. ¡Ya! ¡Ladrón! Ha tenido usted que venir a meter la pata. Por su culpa he perdido una fortuna. ¿Cómo? Una fortuna, un tesoro. Vamos, tápate con esto. ¿Por qué estás siempre pensando en lo mismo? Cúbrete, estás indecente. ¿Cómo? ¿Cómo? Ande, desáteme. Esa mano, la izquierda. Sí, sí, esa es la izquierda. Pero más alto no llega. La otra. La otra mano. No. Más arriba. Más arriba. No, no, el nudo, el nudo. Eso. Las manos. Ande, ande. Así, así, más cerquita. ¡Va! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué sí? ¿Se hace daño? ¿Se hace daño? No. No, 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 no. Estoy bien. ¿Y ahora cómo estás? ¡Ah! Dolores. Qué piacere vederlo. ¡Vidatemi vida! ¡Porco! ¡Schifoso! ¡Brutto animale! ¡Peggio de un mandrillo! ¡Copriti! ¡Copriti! Dolores, anche tu... ¡Vieni qui! ¿Qué ha fatto? ¡Vieni qui! ¡Avanti, avanti, avanti! ¡Vieni qui, vieni qui, vieni qui! ¡Ah, es mejor que... ¡Guardi que c'è un equivoco, villana! ¡Ah, sí, eh! ¡Ah, yo, l'equivoco svergognata, smorfiosa! ¡Dolores! ¡Esto tu con te i conti li faccio dopo! ¡Vieni qui, ser gente! ¡Cella salvella! ¡No, no, no! ¡R2, señore! ¡Discutiamo! ¡Muchacha! ¡Muchacha! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Due señores Señores, escutamos Señores, escutamos Señores, escutamos Señores, escutamos Señores, escutamos Dime que presto nos esposamos Si me amas, ¿por qué no me esposas? No, un hombre no se puede parar así, con los pies Y luego yo lo haré Un tesoro para encontrar ¿Qué tesoro? ¿Dóv'es este tesoro? Devo cercarlo ¿Devi cercarlo? ¿Ma dónde? Lontano Ah, ho capito, ho capito Tu no soltanto non mi ami, no hay neanche fiducia in me No, no No, no Devo andare dalle parche della sierra di San Miguel Oltre le montagne della sierra nevada Dove ci sono le nevi eterge Oltre il confine del Texas Un país que se llama El Cuccio Ora riposati, Cuccio Dimmi, mi vuoi bene, quanto bene mi vuoi Dimmi che mi desideri, Cuccio mio bonito Dolores Señorita sergente Señorita sergente Non bravo più Dolores Sapete dov'è? È andata via Prendi il tamburo E vada Cuccio Che dovrai pregare e suonare molto d'ora in avanti Fratelli Eccoci a voi Per nutrire le vostre anime con la preghiera e le sante massime E per dissetarvi alla fonte eterna della verità La violenza che infiamma i cuori È peccato L'avidità di ricchezze e di lussi È peccato Quando cibo e bevanda diventano piacere È peccato Quando la donna accende i vostri sensi È peccato È peccato, sì Sì Su Amen, amen, amen Ecco Amen Amen E ora fratelli La pietà estinguerà la vostra fame Amen No In ordine Prima i ragazzi Dietro le donne vecchie Quindi le giovani E dopo gli uomini vecchi E in fondo i giovani Sì Prima non ci vogliono Adesso Prima non ci vogliono No 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 Ma cos'è Ma cos'è Non vi vergognate di chiedere l'elemosina Avete fame, lo so E di chi è la colpa? Non è vostra Perché dovete chiedere l'elemosina Il pane vi spetta per diritto a tutti quanti Avete capito? Se non ve lo danno Voi ve lo prendete E vi invito io a pigliarvelo Perché quel pane è vostro Sotto Mangiate Mangiate Famatevi Perché non è vero Io vi dico che mangiare Non è peccato Avanti coraggio Non ve lo potete fare questo Io sono un religioso Suono per l'esercito della salvezza Signorita 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 Por favor Por favor Liberatelo subito Non potete tenerlo così Qui nessuno mi dice quello che devo o non devo Maiale Bruto Se non la smetti di strillare Appendo anche te Capito? Perché non ti appendi ai tuoi baffi E ti impicchi Figlio di generazione Di donne di strada Soldati 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 Andate da sua sorella Perché sua sorella è come sua madre E sua madre come sua figlia Se ce l'avesse Ma lui non ce l'ha E sapete perché? Perché è impotente E quella che passa per sua figlia La moglie l'ha avuta con tutti i soldati del reggimento Avanti Bar Uno, due Uno, due Corri Giappone Uno, due Uno, due Dietro Front Uno, due Uno, due Uno, due Uno, due E ora voglio godermi lo spettacolo di questa testa di simia che scoppia Barbaro Criminale Addio Assassini 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 Signore Signore ascoltami Tu che sei il dio degli eserciti Lancia contro questi empi Il tuono tremendo della tua voce E gli angeli dalle spade fiammeggianti 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 E li angeli dalle spade fiammeggi E gli angeli dalle spade fiammeggianti Egli di sei che fiammeggianti Perchiamo Raù dove sta Raù? Egli Espera Raù 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 ¡Raúl! Pide las llaves del almacén de víveres. Y ábrelo. Hoy doble ración a todos los hombres. El resto dáselo al pueblo. ¿O un cigarro? No, gracias. Gracias. Hijo, o fumas mucho, más te alimentará comer. Mamá, por favor. Anda, come. Santillana, este es Cuchillo. El muchacho que ha salvado. Eres un suicida. Ir por ahí provocando a soldados y oficiales. Jamás ataque si no tienes 50 posibilidades entre 100. Yo soy un ignorante, general. No he hecho ningún cálculo en mi vida. No creas que tu amigo Ramírez lo supo hacer. Y él no era un ignorante. Dejarse matar cuando la suerte de todo un pueblo dependía de su vida. Y además por una mujer. A lo mejor para él en ese momento el pueblo era aquella pobre mujer. Jesús. Bloquear todas las salidas y dinamitar el puente. ¡Eh, tú! Tráeme mis mapas. Una cosa es cierta. Ramírez sabía hacerse querer de verdad. Y le hace falta amor a la revolución. Le daré su nombre a una ciudad. Cuando hayamos vencido. Pero para vencer... ...hace falta mucho dinero. Ramírez te estuvo hablando de eso. ¿Verdad? ¿Qué te dijo? Nada. Me dijo solo que... ...que me iba a regalar 100 dólares. Nada de juegos conmigo, muchacho. Quiero que me hables del oro. Pablo te vio junto a él. Y vio que Ramírez te decía algo poco antes de morir. ¿Tú no sabes lo que pasó? Cuando... ...Juárez... ...comprendió que el poder se le escapaba. Confió a Ramírez el tesoro del pueblo. ¿Entiendes? Ramírez llevó aquel oro a los Estados Unidos. Pero al regreso fue detenido en la frontera... ...sin podernos decir dónde lo había escondido. ¿Comprendes? Es el oro de la revolución. Será para la revolución. Y yo soy la revolución. ¡No! Tú sabes más de lo que dices. Pero yo sé también que jamás dirás nada. Y estoy dispuesto... ...a correr un riesgo... ...al 50%. Quiero fiarme de ti. Vas a ir a Texas a buscar el tesoro. Y yo me voy. Adiós. Un momento. He dicho que el riesgo es a medias. Pablo te acompañará. Bueno. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Ya vendrán días mejores. Sí, señor. Adiós. ¡Eh, señor! ¡Señor! ¡Señor general! Si vuelvo con el oro en esa ciudad que llamará usted Ramírez... ...podría ser que una callecita... ...se llamara... ...cuchillo. Por tres millones de dólares doy tu nombre a toda una plaza. ¡Vámonos, muchachos! Adiós. ¡Adiós! ¡Viva! 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 ¡Viva Cartillana! ¡Viva! 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 ¿Dónde estamos? ¿Hemos pasado el confín? Es difícil decir. Las montañas son todas iguales. Cómo un hombre aquí. Le damos a él. ¡Vien! ¡Ey amigo! ¿Sabes decir dónde estamos? No me dañe el tú, lúrido mexicano. ¡Viva de aquí! Lo sentí? Estamos en los Estados Unidos. ¡Bien chiuso! ¡Bien chiuso! Muy bien, eres puntual. Oiga, no tengo bastante. Por 500 dólares no se hace nada. Se necesitan por lo menos mil. ¡Y fuera las manos! Yo solo he venido aquí a hacer un negocio. Nada más que a eso. Naturalmente. Pero los negocios... ...no excluyen la amistad. ¡Quieto, Jean Paul! No me gusta ese tipo. Ninguno de los dos me gustáis. Si vengo a tratar es solo porque dejéis en paz a Cuchillo. Yo no quiero que le encuentre ese tesoro. Tres millones de dólares pueden arruinarnos. En cambio, cuando tenga los mil que me va a dar, compraré la casa. Luego le obligaré a casarse y me quedaré con él para los restos. Muy bien. Vaya por los mil. A cambio de que tú nos des esa información. Cuchillo va a Barton City. Los dólares, que tengo prisa. Michelle. Cuando se trabaja por cuenta del gobierno... ...se debe cultivar la confianza del pueblo. Agáchese, agáchese. ¿Qué ocurre? ¿Quién es? ¡Cállelo! Pablo, la vida es bella, bello el mundo, bella Norteamérica. Siento ya el olor de ese oro. Cuchillo, son mexicanos, vamos, vamos. ¡Nos quieren cortar el camino! ¡Es Riza! ¡Aquí le es Riza! ¡Mirad solo los caballos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Aquí le es Riza! ¡Aquí le es Riza! ¡Sigue tú! ¡Continúa, cuchillo! ¡Yo trataré de pararlo! ¿Pero qué vas a hacer tú solo? ¡Corre, corre! ¡Tienes que ganar tiempo! ¡Yo te cubro la espalda! ¡No puedo dejarte, son muchos! ¡Anda, márchate ya! ¡Tú llegarás a Barton City! ¡Anda, corre! ¡Te van a matar! ¡Vete ya! ¡Que no lo hago por ti, idiota! ¡El oro llévaselo a Santillana! ¡Anda, corre! ¡Pues queda con Dios! ¡Tengo confianza en ti, cuchillo! ¡Pero corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias! ¡Canzillana! ¡HHH! ¡Que vidas! ¡Vamos! No, no, no. No comprendo qué quiere decir. Es un periódico viejo. Es él quien me manda. ¿Quién? Le han informado mal. No conocemos ese nombre. No sabemos quién es. Ramírez imprimía aquí su periódico. Y aquí estuvo escondido durante seis meses. Sé que tenía el oro de Juárez. Y también sé algo sobre vosotros. Fernando López. Subsecretario de Hacienda en el gobierno de Juárez. Manuel Echevarría. Oficial de caballería y consejero militar de Juárez. Mateo González. Tipógrafo. Apuesto a que el periódico lo imprimías tú. ¿Es usted de la policía? Abrir esa trampilla. Abajo. Es el libro que llevaba siempre con él y aquellas son sus ropas. No le gustaba vestirse de norteamericano. Oiga, disculpe nuestra desconfianza. Es verdad. Ramírez estuvo aquí. Pero de ese oro no sabemos nada. ¿De dónde sale usted? Oye, ¿no había aquí antes una fundición? Sí, de un escultor mexicano. Pero murió. Medida de seguridad. Solo unos informes y te suelto. Vamos. Buenos días. Me manda Ramírez. Eres ya la tercera persona que nos manda hoy Ramírez. ¿La tercera? Casi, después yo y luego, ¿quién es el otro? Medida de seguridad. Solo unos informes y te suelto. Yo no sé nada. Yo no estaba allí. Yo no he visto nada. Yo no sé nada, Sheriff. Yo no sé nada, se lo juro. Yo no estaba allí. Yo soy inocente, Sheriff. Soy inocente. Vamos. Yo no he visto nada. Yo no sé nada. No sé nada. Se lo juro por lo que más quiera. Yo no he visto nada, Sheriff. Cállate ya. No he visto nada. Entra ahí. Que soy inocente, Sheriff. Yo soy inocente. Soy inocente. Que te calles. Pero qué casualidad, ¿eh? Cuchillo, ¿tú crees en serio que es casualidad? Ah, señorita sargento. Hola. Señor Sánchez. Cuchillo. Servidor de usted, señor. Soy Christopher Bamington, alcalde de Barton City y padre de Penny. Me alegro de conocerle y de tenerle como huésped en nuestra ciudad. Servidor. Esto es una simple precaución. En interés suyo. Por su seguridad. Mi hija me ha contado los detalles de sus desgracias y de su fortuna. En fin, mi querido amigo. Le aseguro que estará contento con nosotros. Arthur, ve por lo que te he dicho. Enseguida, señor. Ha sido idea expresa de mi hija. Así podremos presentarle a nuestros nuevos amigos en la forma más conveniente. ¿Vestidos de americano? Sí, los he elegido yo. ¿Conocía mis medidas? Sí. Para ti. ¿Quieren un poco? No, le aproveche. Bien. No queremos perturbar su comida. Ya nos veremos luego. Para tener una charla. Una charla seria. Y sobre todo interesante. Escucha, cuchillo. ¿No has pensado en todo el bien que podremos hacer juntos con tres millones de dólares? ¿No has pensado en todo el bien que podremos hacer juntos? ¿No? ¿No? ¿No debe nascere aquí, mi hijo? ¿No va via? ¿Andate via? ¿No es ancora el momento? Mi hijo no nacce en los Estados Unidos. ¿No debe ser un gringo? ¿Deve tenérmelo ancora tres días, y luego vamos a volver a México? Perdón, ya puede seguir. A cambio de sus servicios, ¿se le confirman el grado de coronel y se suprime la recompensa? O mejor aún. El nuevo coronel Riza... ...suprime al bandido Riza y cobra los 200 dólares de la recompensa. Es una gran idea. Sí, de acuerdo. ¿Hay aquí un preso mexicano? No, no te hagas el sordo. Tienes aquí un preso mexicano. Toma. La cerradura. Rápido, rápido. ¡Las claves! ¡Las claves! ¿Dónde están? Allí. Pronto, americanos, ¿que van a venir? ¡No! 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 Buenas tardes, señor. ¡Andalo! ¡Vamos! Cuanto ha ocurrido en la prisión, nos obliga a considerar su presencia como un peligro para nuestra ciudad. Este es un decreto dado por el Consejo Municipal donde se ordena su expulsión. Yo soy el alcalde y en estos asuntos no puedo intervenir. Pero tenía pensado hacerle una propuesta. Penny me ha hablado de oro, una suma importante, una fortuna que nadie ha visto. Por eso le hablo francamente. O se decide a presentar pruebas auténticas o se larga de aquí. ¡Miguel! 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 Me please preferisco i consigli. Guardate qui. Questa è Burton City. E qui... ...c'è Cuciglio, ...il gringo ...el loro. Ma c'è anche qualche centinaio d'abitanti di cui... ...almeno cinquanta sanno impugnare un fucile. Son dos vigliacos, no habrán el coraje de enfrentar. D'accordo, pero meten esos vigliacos con las espaldas al muro, brucian las casas, uccidan las mujeres y los hijos, y los 50 se van a ser un héroe. ¡Cifrán todos con mis manos! ¡Bravo! Y mientras ustedes están ocupados de amarrar, nuestros dos amigos se llevaron a ellos. Un favor más grande no podríamos hacerle. ¿Y cuál sería el suyo? ¡Consigio! ¡Bisogna hacer en modo que los habitantes decidan de abandonar el país y nuestros dos caros piccioncini resten solos. ¡Nel país deserto! ¡Sí, colonel! O nos dan modo de catturar Cuciglio y el gringo, o no nos dejamos el país y a mezzanote, cuando tú llegas, le damos la lección que se merezca. ¿Y por qué no creemos que estamos scherzando? ¡Sará bien que el avvertimiento sea equivocable! ¡Inequivocable! ¡No sé, es difícil para la arena, colonel! ¡Bisogna guadeñar tiempo! Con un poco de oro bien presentado. ¡Eh, hagamos un lingote! No. Con un reloj no hay bastante. Bueno, si es por eso... No me parece un problema. ¡Hagamos un ngon, chalos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! Cuchillo, los relojes se convierten en lingotes. ¿Pero y si los lingotes se hubieran convertido en relojes? En relojes tal vez no. Pero, ¿en qué otra cosa? Di, cuchillo, ¿en qué otra cosa? Esta máquina hace muchos años que no se usa. ¡Ivo! 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 Esto es todo de oro. ¡Uf! Rasca, rasca, rasca. Tres millones de dólares. ¡Madre mía! Era una responsabilidad muy grande para nosotros. No teníamos ninguna posibilidad de defenderlo. Y confiamos que de verdad sea Ramírez quien les haya enviado. Porque ese oro es la única posibilidad de salvación del pueblo mexicano. ¡Dios! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Suscríbete! O vengono consegnati nelle loro mani i due stranieri o si deve lasciare la città. Arriveranno qui a mezzanotte. Le sei e mezzo. Abbiamo sei ore di tempo. Cosa facciamo? Dobbiamo consegnarglieli. Sì, provateci. Resta da vedere se ci riuscirete. Sindaco Bennington, avevamo un appuntamento. Siete in ritardo. Aquí tiene. Oro puro. Y ahora escúchenme. Tengo que hacerles una propuesta. ¿Dónde está Cuchillo? En sitio seguro. Oigamos la propuesta. Márchense. Ho trovato anche il modo per farti uscire da Burton City. E Cassidy, che ne facciamo? A fronte pure, Risa. L'idea è una propuesta. L'idea è stata sua. E se non ce la farà, peggio per lui. È un peccatore. Starai un po' scomodo. È un calesse con un nascondiglio sotto il sedile. Dovrai rannicchiarti. Ma nessuno potrà trovarti, te lo assicuro. Poi torneremo qui insieme. E allora... Oh, se si uccidessero tutti fra loro... Beh... Dobbiamo aver fiducia. Dio vede e provvede. Ma dì, l'oro l'hai nascosto bene. In un posto sicuro. Non vuoi dirmi dov'è? No. Non fa niente. Ho fiducia in te. Pensa, quando poi torneremo. Eh? Faremo tante opere buone insieme, vero? Sì, anche, ma più tardi. Prima di tutto, dobbiamo sistemarci noi. Bene, io vado. Allora d'accordo? Ti aspetterò con il calesse dietro la tipografia fra dieci minuti. Vedrai, starai bene con me. Organizzerò la tua vita. Non ti farò più pensare a niente. Io riempirò la tua vita. Non ci sarò che io. Forse ho trovato il modo di far uscire l'oro dal paese. Non ci sarò che il paese è stato evacuato. Coged la maquina tipogràfica. Cargadla nel carro, junto con vostras cose, e marchad hacia la frontera. È peligroso. Esos bandidos non nos deixaranno passare. Registraranno il carro. Que registren. Que poden sospechar. Sois tipografos e os lleváis vostra maquina, no? Denos un poco de tempo. Habrà que pensarlo. Toda una vida no bastaría para decidiros. Sois unos cobardes. Aquí tranquilos, esperando a que llegue la revolución. Pero la revolución no llegará si no os decidís a impulsarla vosotros mismos. Compañeros, es el momento de la verdad. Sois mexicanos o no? Tiene razón. Debemos decidirnos. Si, señor. Eso hacen los hombres. Bueno. Hasta la vista. Espero que nos veamos. Tú no lo has comprendido. El carro solo pasará el bloqueo de Riza si nos quedamos aquí de cebo. ¿Quedarnos aquí? ¿Hacer de qué? Tú te quedarás a hacer de cebo. Porque lo que es cuchillo se va. Mi ángel custodio me lleva. ¿Por qué? No lo entiendo. Tú no eres un cobarde. Lo has demostrado muchas veces. Sí lo sé. Es que no me gusta. Yo soy el hombre más pacífico del mundo, Cassidy. Mira, si hubiese nacido en otro momento, el cuchillo solo lo habría usado para cortar el pan. Cuchillo. También para ti es el momento de la verdad. ¿Qué vas a hacer? Dejarme solo. Dejarme solo. Dejarme solo. Dejarme solo. Ope, dejarme solo. ¿Quieres? No, 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 no. Dejarme solo. Dejarme un chakra magazine. ¡Beатron! Dejarme solo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Cuchillo! 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 ¡Cuch ¡Ah! ¡Ah! Mira lo que he encontrado. Todos se van del pueblo y esta quería entrar. ¿Quién eres? ¿Qué vienes a hacer aquí? Conformes. No tardarán en venir. Pienso que llegarán al pueblo por varios puntos a la vez. Yo los pararé aquí. Tú ve al lado opuesto. Nos veremos a la puerta de la iglesia. Tengo allí dos caballos. ¿De acuerdo? Si quieres armas, entra en la tienda y coge todo lo que te haga falta. Hoy no se paga. Cassidy. Vamos, date prisa. Con que sí, ¿eh? Cuchillo. ¿Qué? Nada. Mata. Consentimiento si quieres. Pero tira a dar. Mata. Madre mía. No. Me, no. No, no. ¡Casidí! 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 ¡Casidí, traidor! ¡Traidor! ¡Traidor! Y yo que aposté por él. ¡Casidí! 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 No, no, no. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Separarse! ¡Ya! Dejemos que se maten entre ellos. Hay que encontrar el oro. ¿Por dónde empezamos? He sabido que tanto el americano como Cuchillo fueron detenidos en aquella imprenta. ¡Vamos! ¡Alto! ¡A tierra! ¡Y separarse! Los tres del carro llevaban una máquina tipográfica vieja y en desuso. Y esta que es nueva la han dejado aquí. Dame la lámpara. ¿Qué hay? Sigamos al carro. No hay tiempo que perder. No te descubras. Pégate a la valla. ¡Pst! ¡Ah! Cuchillo, ¿me oyes? Deja tus armas y sal fuera. Tengo un bonito regalo para ti. ¡Cuchillo! ¡No salgas! ¡No salgas, escápate! ¡Voy a callar! ¡Cuchillo! ¡No salgas, escápate! ¡Cuchillo! ¿Quieres callarte? Yo se lo dije a ellos que venías a Barton City. Me habían jurado que no te harían nada. ¡Escápate! ¡Vete! Lo sentiría mucho, pero si te escapas la mato a ella. Y no quisiera. Yo peleo con hombres. ¡Prefiero matarte a ti! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! El americano te ha dejado solo, ¿eh? No me creerás, pero se ha burlado de los dos. A estas horas ese perro ya está lejos con el oro. ¡Riza! ¡Riza! Tengo dos malas noticias para ti. La primera que he vuelto. La segunda que estoy apuntando directamente a tu espalda. Será mejor que no intentes nada. Está bien, gringo. No me muevo. ¡Riza! Ya te lo advertí. Dije que no intentaras nada. Tú solo te lo has buscado. ¡Cuchillo! ¡Y casi! ¿Qué importa? Se las arreglará solo. ¿Le dejas aquí? Tenemos que alcanzar el carro antes de que se atarde. ¡Riza! 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 ¡Cuchillo! ¡Cuidado! Eres peor que una víbora Le disparas por la espalda y de rodillas Porque no tienes valor para enfrentarte con él cara a cara Te partiría el corazón al primer golpe Lo hace por provocarte Dispara y acabemos de una vez Vamos, ¿a qué esperas? Tenemos tiempo, Michelle Todavía no se ve llegar al escuadrón del coronel García Además, lo dijiste tú Mientras representamos al gobierno Es un deber respetar las leyes Así que tú vas a hacer de juez ¡Gracias! 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 No, fermale il cucinio Non è distanza per un duello col coltello Che vuol dire? Sei tu che hai scelto il coltello Io ho scelto la pistola ¡Fa un paso avanti! 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 ¡Pssst! ¡Eh tú! ¡No tengo bastantes cuchillos! ¡Y esos son muchos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fa un paso avanti! ¡Fa un paso avanti! ¡Pero qué haces! ¡Cuchillo! 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 ¡Calla! ¡Llévate el carro! Mientras Cuchillo y yo atraeremos la atención de las tropas del gobierno. ¡Dolores! 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 ¡Cuida mucho de esa máquina! ¡Ehm! ¡Debes llevarlas al Miguel! ¡Y! ¡Ehm! ¡Personalmente se la das al general Santillana! ¡¿Y tú y yo cuándo nos veremos?! ¡Mmm! ¡Dentro de un par de semanas busca un pueblo que se llama Ramírez! ¡Eh! ¡Allí pregunta por mi plaza y nos vemos! ¡¿Qué dices?! ¡Oye Cuchillo! ¡Esta vez tengo yo el dinero! ¡Y si quieres una casa, un caballo y comida! ¡Tú me buscarás donde sea! ¡Eh! ¡Bueno, bueno! ¡Pero ahora no tenemos tiempo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Adiós! ¡Riar! ¡Riar! Tenías razón. Yo no habría disparado a sangre fría. Has hecho bien en provocarme. Hagamos que nos sigan y luego nos separaremos. Yo pasaré la frontera hacia Texas. ¿Y tú, qué vas a hacer? ¿Serás capaz de burlarlos? ¡Eh! Si quiero me siguen tres meses. ¿Apuestas? Sí, te apuesto tres millones. Menos mil dólares en letras de oro que te llevaste de la máquina. Eh... Sin dinero, ¿cómo defiende un hombre su libertad? Es cierto. Toma. Como recuerdo, la C. ¡Andando! ¡En marcha! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! ¡Fujillo, Fujillo! ¡Fujillo, se va! ¡Fujillo, se va! ¡Fujillo, se va!